A un año de que iniciara la pandemia de COVID-19, se estimó una deserción escolar, esto debido a varios factores. Informó el subdirector de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación, licenciado César Linton Rodríguez en Salina Cruz, Oaxaca, el ingeniero Joel Izat Escamilla Morales, que durante esta pandemia existen varios factores que afectan el sistema educativo. Se han dado de baja en el semestre pasado por cuestiones económicas, por cuestiones psicosociales o de confinamiento. Hemos tenido algunos problemas, pero no han desertado del todo. Y por la parte de materias reprobadas solamente, porque al no poder entrar a las clases, acumularon materias reprobadas y por eso se dieron de baja. Mencionó que, de acuerdo a sus estadísticas, luego de que iniciara la pandemia en marzo de 2020 a marzo de 2021, declinó en un 10% de alumnado. Las causas principales, clasificadas en tres rubros, el económico, alumnos que se han dado de baja por cuestiones de recursos, el social o por confinamiento no desertado en su totalidad, pero sí se han presentado casos, y el académico, debido a la comprensión del alumno que conlleva la reprobación de materias, indicó que están dando las atenciones necesarias y eficientes para evitar este tipo de situaciones. Yo creo que muchos de los padres de familia están viendo ahorita que la economía les tiene que dar para otra situación. Incluso hasta la muerte de algunos familiares se han enfermado y han tenido que hacer un gasto que no estaba planeado normalmente. Sí es un factor importante en la educación, el factor económico y más con esto de la pandemia. Cabe señalar que la economía y recursos de los padres de familia se ven afectados con esta situación que se atraviesa, siendo esta una de las principales razones de la deserción escolar. Con imágenes de Isidro Márquez, informó para Meganoticias, Maleni Ruiz.